Te quiero mucho saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Fígurate, los locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde, hacer de lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Hacer de lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, la, 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 la.